Lleve, la luz despierta, el día empieza a clarear. Duelen, teneros lejos desde la diversidad. Tengo nuevos amigos descubriendo como yo. La nueva realidad, en esta laboral. Sueño con demostrar en casa que puedo llegar. Ellos han puesto toda su ilusión en el chaval. Luego, padre Rivero, que nos vuelva a ceremoniar. La misma calle liberal, hay que trabajar mal. Fuimos 300 sueños alzando el vuelo. Días de adolescencia, que buenos tiempos. Siempre está. Nosotros y nosotros hemos tenido el privilegio de estudiar y formarnos. Está ahí abierta a que cuando sintáis la nostalgia de estos años, quisierais volver a recuperar las vivencias de vuestros amigos, de vuestros compañeros, e incluso de algún modo de hermanar vuestras relaciones y de ello tener una continuidad de vuestras experiencias, de vuestra experiencia y de la facilidad de los apoyos juntos, sabéis que nosotros, como asociación de antiguos amigos, por el valor inmenso de este edificio en el que vosotros y nosotros hemos tenido el privilegio. ¡Gracias! 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 Lleve, la luz despierta, el día empieza a clarear Huele, teneros lejos desde la diversidad Tengo nuevos amigos descubriendo como yo